En sentido contrario, en el carril del exclusivo, pero pues no puede pasar. Amigo, estás en un carril exclusivo. No, no te doy permiso porque estás en sentido contrario. De hecho, ojalá llegue una patrulla y te levante tu infracción. ¿De qué empresa eres? ¿Eh? Amigo, ¿de qué empresa eres? Amigo, ¿qué es? Aprende a respetar, por favor, y menos de estarme aventando el coche. Ah, eres de la alcaldía de Cuauhtémoc, y llevas una emergencia, ¿verdad? Otra vez yo. No, ¿cuál es la emergencia, amigo? ¿Por qué pasan desde todos los saltos y todo? Cuéntame, ¿cuál es la emergencia? Ándale, acelérale duro. No, 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 no. No, no, no. Yo, yo... Gracias.